Seccional Río Cuarto, afiliate en la Valle 836. Pongo en el pecho la voz, la de los bancarios, el arte con voz, y esta institución que cuida de ti, cuida de mí. FM Góspel, 102.9, Radio de Noticias, las 24 horas. Así son las entretas cara a cara. Hoy nos visita... ...oficial de gremio general de la Asociación Gremial de Empleos de Comercio y candidato a la reedicción José Luis Oberto. En 10 días, AGEC, el gremio privado con mayor cantidad de afiliados en el sur de la provincia de Córdoba, va a las urnas. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Guillermo. Sí, buenos días. Bueno, la elección del 9 de noviembre, ¿qué parte tiene? Bueno, una particularidad, primero todo, la vida democrática de nuestra institución, como vos decías, el gremio más grande de la actividad privada, que contiene a la familia mercantil desde que nace hasta que se va. Yo digo desde que se va terrenalmente, ¿no? Porque uno de los... no todos los gremios contienen a los jubilados, como tenemos nosotros, que siguen siendo socios de la institución. Entonces, esta institución que tiene la particularidad que le hemos dado de estar saneada económica y financieramente, de tener déficit cero, como bien plantean todos los candidatos a presidente que ahora quedaron dos, pero todos planteaban de que Argentina tenía que tener déficit cero. Bueno, nosotros venimos con el déficit cero, sin tomar crédito, no tiene deuda, y venimos... Entendemos que lo primero es eso, para poder crecer y poder funcionar como corresponde. Hemos trabajado... ...con educación, porque por último la formación es primordial para la familia mercantil. Tenemos una casa propia, una casona en la calle Cabré, donde funciona el colegio, curso de informática, curso de idioma, tenemos el secundario. Primero eran presenciales, después semipresenciales, el último que firmamos es online. Fuimos firmando con los diferentes ministros que tuvieron en turno. Me acuerdo el primer convenio con el ministro Pérez, en la época de Mestre, después fueron... cada uno de los ministros que fueron sucediéndose, hasta el último con grabado, fuimos firmando para que los nuevos comienzos tuvieran su formación gratuita. Estamos haciendo un colegio dentro del barrio de empleo de comercio. Digo, estamos haciendo porque el gremio puso los 20 terrenos donde se está haciendo un colegio PROA, que es un secundario con orientación tecnológica, con laboratorio en robótica. Es un orgullo para nosotros los empleos de comercio, este establecimiento educativo que ya se está techando. O sea, no vamos a hacer... no, se está haciendo con la provincia universidad una inversión de casi 500 millones de pesos que está haciendo la provincia en nuestro barrio. ¿Y por qué elegimos que se hiciera ahí? Porque aparte después viene la obra de cloacas, vienen servicios para nuestra familia mercantil, que son 199 familias que viven en el barrio. Pero nosotros, aparte de esto, bajamos también en el tema de la vivienda, como decíamos... ...soy son 400 en el 20 a veces... ...tiempo, 199 dólares, 14 dólares, 36 detrás del hipódromo, 100 en Castelli 1, Castelli 2 y 50 en mi sueño 3. Con diferentes ámbitos, municipal, provincial, con la provincia, con el tema del IPB, y nacional con el tema del PROCREAT. José Luis, en esta misma radio, el día sábado, en el programa de Pablo Callejón, la candidata opositora dijo que el gremio había perdido la mitad de sus afiliados porque no les ofrecía servicios. ¿Hay una caída de empleados de comercio afiliados al gremio? No, 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 nunca perdió afiliados, perdió cuando... ...perdió la cantidad de trabajadores, lógicamente la cantidad normal y habitual de todos los puestos de trabajo a lo largo y ancho del país que tuvo comercio. Pero no Río Cuarto perdió, es más, nuestro gremio siempre la gente se quiere afiliar y es más, la obra social, que en 27 años no tuvo cortes, viene gente de todos los sectores que quiere ingresar permanentemente a la obra social, por su calidad médica, porque realmente siempre tenemos ese plus que es Córdoba-Buenos Aires para la alta complejidad, tenemos un sanatorio del Sagrado Corazón que se hace hasta trasplante, donde yo fui parte de esto como director de la obra social en su momento cuando lo creamos. Digo, es un orgullo. Mi obra social a mí me salvó la vida. En el 2020 cuando tuvimos el COVID pasó lo peor que pasó en el mundo y están de pie con los problemas que puede tener cualquier obra social. Ahora, acá no se elige la obra social, las autoridades de la obra social, Guillermo, que es lo otro también que hay que aclarar. Acá se elige la autoridad del gremio. Porque, por ejemplo, están diciendo que van a cambiar el Bademecun y el Bademecun es nacional, es lo mismo que el Bademecun del PAMI, es lo mismo que el Bademecun de cualquier obra social. O sea, en Lampa, o en Chubut, o en Mendoza, o donde sea, en Misiones, vas a tener el mismo Bademecun. Cualquier farmacia que vinda el Parosecac controla contra casa central si el medicamento entra o no entra, cuál es el porcentaje que entra, cuál es el importe fijo que entra. O sea, eso no se puede cambiar de río cuarto. Lo mismo la política tiene la obra social en todo el país después de la pandemia. cerraron todos los consultorios nocturnos propios y dejaron abiertos todas las guardias sanatoriales. O sea, priorizaron todo lo que son las guardias de los sanatorios y cerraron los policonsultorios propios, porque a la noche, porque todo el país, ¿por qué? Porque iba menos gente, la gente a la noche prefiere ir al sanatorio, es una decisión, y aparte no hay médicos pediatras. O sea, estamos en emergencia de médicos pediatras en todo el país. Entonces no se consiguen médicos para guardias nocturnos. Ahora, es parte de nuestra empleada de la institución. La obra social es su delegado actual de la obra social. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que si yo tengo que hacer cambio, ¿por qué no lo hicieron estando, a ver, estando como gestión? Yo creo que la gestión ha sido buena, pero están tratando de confundir a la gente con algo que no es de río cuarto, sino que es a nivel nacional, que es la obra social. ¿A qué se elige el gremio? ¿A qué qué podemos hacer? ¿Podemos hacer vivienda? Y sí, nosotros tenemos un campo de 49 hectáreas, que lo recuperamos, que lo compró Roja en su momento, en la anterior conducción, no pagaron el crédito, nosotros tuvimos, lo pusieron a nombre de una cooperativa, nosotros fuimos, nos llevó 20 años, conseguimos pagar el crédito, pagamos los horarios que habían embargado, pagamos los intereses del crédito, el año pasado lo pusimos a nombre nuestro, del gremio como corresponde, y hoy tenemos el campo a disposición, ¿para qué? Para hacer un gran loteo de más de mil lotes, en donde lo hemos hablado con el intendente actual, Escudero, con el intendente que viene, que es Jean Luchessi de Higuera, con el gobernador electo, Martín Yallora, que quedó enloquecido cuando se enteró, porque este va a ser un gran proyecto del gran río cuarto, o sea, queda dentro de la futura circunvalación del gran río cuarto, la circunvalación viene de Chucul, va a llegar a Sol de Mayo, y este campo queda dentro de la circunvalación, por lo tanto, creo que nosotros, si dimos 400 soluciones de vivienda, tenemos equipo, sabemos cómo hacerlo, ¿por qué no plantear de hacer mil lotes? Que hoy no hablamos de vivienda, porque el momento de qué política va a tener el gobierno nacional, cuando elijan los argentinos el próximo gobierno, pero después con materia de todo lo que es el tema de los derechos, yo cuando entré al gremio, la gente se iba a las 10 de la noche, en el 24 y el 31, hoy se van a las 2 de la tarde, Guillermo, y el centro en navidad a las 5 de la tarde, y en fin de año a la 1 de la tarde, esos son derechos, el día del empleo de comercio libre, pareciera que es muy fácil conseguir un día, bueno, yo siempre digo, en Río Cuarto, el viernes santo, y el 8 de diciembre cierra, por ejemplo, Walmart cuando estaba acá, que ahora se transformó en chango más, en el mundo Walmart no cerraba, o sea, hay cosas que nosotros hemos conseguido, estamos en el horario más bajo de navidad y fin de año del país. ¿Por qué tiene la oposición que tiene? Bueno, usted lo dijo públicamente, incluso en nuestro programa, que había una cuestión intrafamiliar allí, de por medio, pero también no está la lógica alternancia que opera José Luis. Mira, esto nace, es más, vos fuiste el que le hiciste una nota al abogado, mi escuñado, que fue el que lanzó esta lista, no obstante, la alternancia es el cambio permanente, nosotros tenemos un cambio permanente, el hecho que yo esté en la cabeza, no significa que no tenemos un cambio permanente, te lo explico, son treinta y pico miembros del consejo directivo, entre congresales y todo, y continuamente, cada cuatro años, nosotros tenemos gente, que va ingresando en nuestro consejo directivo, gente de los supermercados, gente de las tiendas, gente de diferentes sectores de zapatería, de diferentes, de corralones, ¿por qué? Porque eso va nutriendo y oxigenando el grupo, que viene de más tiempo, hay un grupo maitorio, hay un grupo intermedio, y está el grupo nuevo, ahora, ¿de dónde sale? De los delegados, los delegados son elegidos por sus propios compañeros, nosotros no los elegimos a dedo, los eligen su propio compañero, y una vez que actúan como delegados, muchos de ellos ingresan al consejo directivo, es nuestro gran semillero, por eso nosotros decimos, hablamos con hecho concreto nuestra gestión, pero también decimos, que estamos en un cambio permanente, ¿por qué? Porque siempre tenemos gente que está, a ver, la nueva secretaria de la mujer, la secretaria de previsión, la secretaria que va a estar también en la parte de actas, vocales, congresales, son nuevas, digamos, en sus funciones, y esto realmente, nos llena de orgullo decir, y cuando hemos tenido lista única, inclusive, muchas veces es más difícil tener lista única, que tener cuatro o cinco listas, nos hemos sentado para también decir, che, más allá de cada uno que tiene su forma, su opinión, tratar de llegar a un, a un acuerdo de una lista, para poder, eh, encabezar, la, la conducción de cuatro años de los empleos de comercio, o sea, no, no es que ha habido siempre lista única, si el gremio es un gremio muy unido, que trabaja mucho, con todos los eventos, nosotros tenemos los campeones de fútbol, el día del padre, el día de la madre, el día del empleo de comercio, el día del niño, el día de la, de la, de lo que es, el día del jubilado, el día del amigo, ahora vamos a discutir el horario corrido, ¿por qué? Porque entendemos que los empleos de comercio, todos queremos. ¿Quién lo va a discutir? Porque es uno de sus ejes de campaña, el horario corrido, ¿usted va a proponer que haya en Río Cuarto, un debate en ese sentido? ¿O a qué está impulsando para charlarlo? Porque por ahí no se necesita ni siquiera una ordenanza, con las propias cámaras que agrupan, que empiecen a profundizar, ya hay algunos sectores que tienen el horario, corrido. Sí, yo creo que esto maduró después de la pandemia, y es más, cuando se trató en la, en el Consejo Liberante en Río Cuarto, todavía no había madurado, había una discusión de todos los sectores, hoy podemos fundamentarlo, porque corralones, ferretería, pinturería, casa de repuesto, estudios, muchos sectores de comercio, están haciendo horario corrido, y realmente han descubierto, que no solamente no perdieron venta, sino que la calidad de vida de los trabajadores, y de los propios dueños de la empresa, pasó a ser otra, porque tienen ese tiempo libre, para disfrutar de su familia, para capacitarse, para lo que sea. ¿Se puede establecer un porcentaje de actividades que están, del total de empleados de comercio, cuántos tienen hoy horario corrido? Hoy tenemos cerca del 35% que están en horario corrido, es más, si le sumamos los super que hace horario corrido, yo creo que estamos cerca del 50% de trabajadores, ¿por qué? Porque también en los super, hay horarios corridos. Sí, lo que pasa es que hay rotación alternativa. Hay rotación alternativa. A veces te tocan un horario, otro... Pero bueno, yo creo que hay que, Río Cuarto aparte, se debe dar esta discusión, Guillermo, ¿por qué? Porque es una ciudad grande, seguimos pensando que hay que dormir la siesta, Río Cuarto viene, es el centro, de la zona geográfica, del sur de Córdoba, donde la gente viene al médico, viene al banco, donde seguramente habrá que adecuar también, los horarios bancarios y los horarios de la atención, de los ánimos públicos, como están en otras ciudades, pero el comercio... Ese debate me parece que no se va a dar prontamente, a mí me parece, pero si el movimiento empieza desde abajo, y los comercios terminan siendo horario corrido, tarde o temprano los bancos se van a tener que adaptar, se van a tener que adaptar los organismos estatales, se van a tener que adaptar. Lo hemos hablado, lo hemos hablado con la bancaria, lo hemos hablado con la gente de los sindicatos, del personal público, y realmente yo creo que Río Cuarto se lo tiene que dar. A ver, vuelvo a lo de recién, si yo hubiera pensado en la día de que cuando se iban a las 10 de la noche, el personal, en Navidad y el fin de año, algún día íbamos a llegar, que se iban a ir a las 2 de la tarde, parece algo ilógico, y algo que estaba fuera de la realidad. Lo conseguimos. Por eso digo, lo podemos conseguir con mucho diálogo, con mucho consenso, pero también poniendo la fuerza necesaria demostrando con hechos concretos qué ha pasado donde hay horario corrido o los sectores que actualmente están haciendo horario corrido Río Cuarto, que no se pierden venta. Es con nosotros José Luis Oberto, candidato a la reelección, actual titular del gremio mercantil. A 10 días de las elecciones en AGEC, el gremio del sector privado con mayor afiliado, creo que están cerca de los 5.000 en Río Cuarto y la región. Sí, 4.000 y pico. 4.000 y pico. José Luis, hay versiones, por lo menos, que nos han llegado a nosotros, de que en la elección, además de estas cuestiones que usted citaba, de orden particular, familiares, están interesados sectores políticos, para dónde va el gremio, que están operando, que están actuando en esta elección. Están identificados esos sectores políticos, políticos partidarios, no es ilegítimo, tal vez lo que no sea legítimo es que no se visibilicen. ¿Hay alguna referencia de eso? ¿Usted cree que están actuando? Mira, en nuestra conducción, yo siempre digo, el mejor partido político somos los empleos de comercio. Nosotros siempre hemos tenido una buena relación con todos los sectores políticos. Sí, lo que nos llama la atención es la lista opositora, tiene un local en la calle Sobremonte, donde nosotros tuvimos que cerrar e irnos del local que tenía SECAC, ellos pusieron un local hace cinco meses, y lo han tenido cerrado. Entonces decimos, ¿de dónde sale semejante cantidad de dinero, más todo lo que están haciendo, lógicamente, a nivel de una campaña? Eso nos llama la atención, porque eso nos sale de los empleos de comercio. Entonces, sí, yo creo que puede haber algún sector que esté tratando... ¿De dónde sale, cree? ¿De dónde cree? Y no, 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 no quiero decirlo, Guillermo. A ver, me parece que este es un sector... ¿Quiere que lo diga yo? Tal vez si usted tiene algún dato, lo puede decir, bueno, pero yo lo que digo, que tengamos cuidado con estas cosas. Yo creo que hay injerencia política, y yo no la veo ilegítima, si hay política partidaria... No, no, lo que sí, yo creo que... Lo que sí, lo que no entiendo es por qué no se visibiliza formalmente, ¿no? Hay un gremio que está saneado económicamente y financieramente, que tiene proyectos tan importantes que los tenemos nosotros. Acabamos de inaugurar Zay Cabaña, con Salón, con Pileta, en Achira, el sábado, para que en la temporada 2023-2024, también los empleos de comercio puedan tener su recreación, en un sueño que tenían de tener algo en las sierras cordobesas, y hoy lo hicimos realidad. Queremos esto que decíamos de los mil lotes, transformarlo en realidad, un sueño que tienen de poder tener el día de mañana su casa propia, realmente por ahí es apetitoso para algunos sectores políticos. José Luis Alberto nunca fue candidato a nada en lo político. Ahora, hay un gremio que ha llegado, muchos quisieran de ahí ser el trapolín para poder llegar a la política. Entonces, siempre por ahí hemos tenido sectores que vienen, que yo digo, hay que tener cuidado con esto, yo vuelvo a repetir, tengo relación con los intendentes que han pasado por Río Cuarto, con todos. Con el gobernador, también lo mismo. Bueno, con Lamosa es más profunda porque hay gente de su gremio que está... Marcelo Duto. Marcelo Duto formando parte de la estructura. Sí, porque cuando la CGT pidió tener una secretaria, en este caso una subsecretaria, Marcelo fue como subsecretario de empleo teniendo en cuenta la experiencia que teníamos nosotros en nuestra formación profesional desde nuestro colegio que Marcelo había trabajado mucho con eso. Ahora, fue para contribuir a la sociedad y mañana nos llama algún intendente de otro partido a que contribuyan y también lo haríamos. ¿Por qué? Porque creo que es tener un trabajo en conjunto con las instituciones que le toca gobernar. Con Juan Manuel yo lo respeto mucho, lo estimo mucho desde que fue defensor del pueblo, desde que tuvo una casa de gobierno a nivel de acá, a cargo de la casa de gobierno provincial acá en Río Cuarto y trabajamos mucho junto también para poder hacer realidad el barrio de empleo de comercio, como también esto de conseguir esta escuela que se está haciendo. Ahora, yo me acuerdo cuando firmamos con Pérez el primer convenio que en la época de Mestres decía que Oberto era radical porque firmábamos con un ministro que venía a nuestro gremio. No, Oberto es empleo de comercio, tiene la responsabilidad de ser secretario general y siempre vamos a ser gestores. Para finalizar, José Luis, mencionó la cuestión del horario corrido, ¿cuáles son sus otros lineamientos de campaña para lo que viene? ¿Cuáles son sus promesas de campaña? Educación, seguir fortaleciendo porque si hay algo que necesitamos es tener la educación gratuita en los centros de formaciones profesionales como tenemos nosotros con la nueva modalidad online como hoy el mercado lo exige usando las últimas tecnologías. Segundo, el tema de salud, sí, nosotros estamos adecuando y siempre haciendo, tratando de que el sistema esté fuerte. Nosotros hemos comprado un equipo para digitalizar las imágenes del equipamiento que tenemos que nos brindó Sescac. ¿Qué estamos haciendo ahora? Una app que lo estamos conectando con la gente de Buenos Aires, esto es a nivel nacional, pero Río Cuarto estamos haciendo que digitalmente tener una herramienta en una plataforma que está ya en Play Store para que estés donde estés vos puedas hacer mucho más ágil todos los trámites que tenés que hacer de la obra social. La app del gremio, del gremio Río Cuarto. De la obra social para estar conectado desde Río Cuarto con todo, o sea, vos te vas a atender en cualquier lugar del país y vas a saber qué médico te atendió, qué medicamento te pidieron, cuál es tu historia clínica, qué estudio te hicieron. Con respecto al tema de vivienda es una de las grandes propuestas. La línea de seguir contribuyendo a solución de la vivienda, ese sueño que tiene la familia mercantil, gente que está alquilando, que ya no tiene forma de poder seguir pagando los alquileres y que hay que darle la posibilidad de tener primero un lote y después realizarse la casa. Bueno, debe haber en el país cuántos gremios que tienen un campo de 49 hectáreas, yo creo que lo cuentan con los dedos en la mano, y que tienen la posibilidad de poder lotear y transformar esto en una realidad. Bueno, este es uno de los grandes ejes que tenemos para nuestro próximo mandato, como esto de los derechos donde entra el horario corrido, pero no porque lo dice José Luis Alberto, me lo piden los empleos de comercio, Guillermo. Si vos recorres y haces una consulta, el 100% de los empleos de comercio están de acuerdo de esta línea de este pedido. Y bueno, y todo lo que es recreación que no es menor, o sea, vuelvo a repetir, nosotros seguimos trabajando con nuestro polideportivo, seguimos trabajando con la hotelería, seguimos trabajando con los grandes eventos, seguimos trabajando con el campeonato de fútbol, seguimos trabajando con todo lo que es la vida social de nuestros afiliados, este es un gremio que tiene muchísima vida social, muy conocido por sus grandes eventos. José Luis, en el final quiero, como luego con todos los dirigentes, pedirle su posición personal, siempre es personal, por más que la influencia de un dirigente es trascendente respecto del balotaje en la Argentina, sobre todo del escenario en el que estamos, el viernes entrevistaba al titular del radicalismo riocuartense y decía que parte del problema de la Argentina es el sindicalismo que tenemos e igualó Gonzalo Lozada a la lucha sindical por ejemplo de Varadel, los docentes de la provincia de Buenos Aires con el voucher de Milley que termina siendo lo mismo. Por eso creemos nosotros que estamos en un momento histórico a 40 años de recuperada la democracia en donde se les exige a los referentes públicos que tomen postura. ¿Cuál es la suya respecto del balotaje? ¿Se mantiene neutral? ¿Presidente cree que es lo mismo Milley y Massa? No, yo personalmente no creo que sea lo mismo. Sí, creo que por ser el secretario general del gremio yo soy hincha Racing y bueno, son pocos los que son hincha Racing. Lo digo futbolísticamente para que se entienda. Dentro de mi sindicato hay diferentes expresiones políticas y bueno, yo estoy metido en nuestra elección, quiero ser muy respetuoso con lo que elige la gente pero yo creo que la gente va a terminar pensando en lo que más le conviene como para su vida para lo diario para lo que si le conviene lo público o lo privado si le conviene yo creo que esto se va a terminar poniendo sobre la mesa yo soy un convencido que la gente vota y vota con la cabeza vota diferente para intendente vota diferente para gobernador vota diferente para presidente por eso yo como secretario general de gremio voy a ser muy respetuoso del pensamiento de cada uno si tengo la fe de que la gente va a votar bien y va a elegir ¿qué es votar bien para usted? no, no yo digo va a terminar votando votando a quien cree que lo va a representar en un país donde lógicamente dependemos mucho de las cosas de las cosas por ejemplo si yo quiero salud o quiero educación pero si dice que voten a uno y otro usted cree que los empleados de comercio van a salir a votar al que usted dice no, no, no yo puedo decir que pero gremialmente es lo mismo gremialmente usted que conduce no, la CGT ya lo ha dicho la CGT lo ha dicho y está con con un candidato ahora vuelvo a repetir yo quiero ser muy respetuoso estamos en una elección nuestra el gremio tiene con la cabeza metida en mi elección el 100% de mi energía puesto en esto porque creo que la gente necesita lógicamente también que nos dediquemos a nuestro sector a nuestra a todo lo que tenemos que hacer que es muy importante para la vida de ellos por eso yo no le voy a cambiar quien va a ganar en Argentina si la CGT se ha pronunciado nosotros estamos dentro de la CGT como organización sindical ahora bueno vuelvo a repetir la gente el gremio va a votar vota diferente para intendente para gobernador y para y también como jefe de estado nacional también vota diferente usted entiende y justifica al empleo de comercio que lo vota mi ley creyendo que no va a afectar si no cree por ejemplo quiere hacer una reforma gremial que elimine la posibilidad de indemnización que elimine la posibilidad de del trabajo legitimado por el registro que vaya a formas precarizadas de trabajo está suficientemente comprendido eso yo creo yo creo que los trabajadores sea por lo que se ha visto y hay que ser muy respetuoso lógicamente han votado diferentes expresiones si no no hubieran tenido el porcentaje de votante que han tenido si yo creo que en esta en este último tiempo Guillermo la gente va a profundizar un poquito más de todo lo que venía profundizando de cada candidato así como Juan Eschiaretti creció porque creo que lo vieron como uno de los de los candidatos más moderados con experiencia yo creo que va a jugar fuertemente el tema de esto que vos acabas de decir también en la toma de decisión porque también tendrán que los candidatos profundizar un poco más qué van a hacer o sea qué van a hacer con la reforma laboral realmente qué van a hacer qué van a hacer si van a seguir precarizando si van a seguir cómo van a incluir a la gente que hoy está fuera del sistema que es importantísimo hoy tenemos muchos argentinos fuera del sistema y que necesitamos reforma laboral tiene que haber ahora lo que no tiene que haber es pérdida de derecho yo siempre digo la reforma laboral porque hay que adecuarlo a los tiempos a la nueva tecnología a los trabajadores que trabajan desde su casa a los trabajadores que están haciendo trabajo para más de una empresa o sea cambió mucho el mercado laboral la gente compra de otra manera y hay seis sectores trabajando juntos hoy antes eran los más grandes y los más jóvenes que trabajaban juntos hoy hay seis generaciones trabajando juntos las seis generaciones piensan diferente actúan diferente compran diferente usan la tecnología de forma diferente y muchos también votan de forma diferente por eso hay que tratar de que realmente todos esos sectores puedan llegar a visualizar cuál es el mejor candidato yo estoy para lo público yo estoy por salud pública y salud de las obras sociales defiendo eso defiendo la educación gratuita no me gusta Chile Chile yo voy a Chile y veo lo que pasa en Chile o sea en Chile es carísimo la educación en Chile es carísimo la salud en Estados Unidos cara a la salud en Japón es cara a la salud en España es gratuita en Inglaterra es gratuita entonces hay hay sistemas que son totalmente diferentes la gente va a tener que evaluar y yo creo que va a terminar eso en la balanza va a terminar pesando gracias José Luis en este espacio siempre promovemos nos gusta el debate así que está hecha la invitación si quiere participar en el debate conjunto es un reportaje no es un debate con la otra expresión que busca conducir los detenidos del gremio está hecha la invitación José Luis para que lo evalúe como no desde ya no tengo ningún tipo de problema porque me conoces hace muchos años y siempre que nos han convocado José Luis ha estado porque creo que que es la mejor forma también para que la gente escuche y y nos podamos expresar gracias José Luis José Luis el candidato secretario general actual titular del gremio mercantil la pregunta que me van a hacer todos si no si no se la hago en cuanto quedó después de la última mejora en paritaria el salario de los trabajadores mercantiles cuál es el mínimo se acaba de conseguir un 47% que se va a pagar 20% con octubre 13 y medio en noviembre y 13 y medio en diciembre que lleva el básico inicial a 397 mil 400 pesos para el empleo de comercio el básico inicial a partir de diciembre con una revisión en diciembre también para ver cómo ha sido la inflación en estos tres meses si hay algo bueno que se hizo en este año es discutir cada tres meses el salario y no cada seis meses o una vez al año muchas gracias José Luis gracias a ustedes muy amable